Creo que bien, mirá vos. Es el único bicolor de moda, el rojo y el negro. O sea, por lo menos en atuendos. Salvo cuando entra el chamullo de que se trata todo de feminismo y entra el verde y demás. Bueno, ¿por qué digo que es un chamullo? Te lo voy explicando, ¿no?